Palabras de la ciudadana Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y presidenta del Estado Mayor Eléctrico. Bueno, muy buenas tardes. Tal como lo dice el presidente Nicolás Maduro, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero es un buen mensaje para nuestro país que a esta hora y desde muy tempranas horas han estado ustedes funcionarios todos del sistema hídrico nacional y de también servicios conexos, han estado ustedes trabajando incansablemente todo el día para unificar criterios en este plan nacional. Un saludo muy especial, justamente por eso. Quiero saludar la presencia del gobernador del Estado Bolívar, el Mayor General, Justo Noguera Pietri. Y no me canso de darle todo nuestro reconocimiento porque frente a la guerra eléctrica es uno de los generales que en unión cívico-militar ha estado al frente en esta vital batalla para el pueblo venezolano. Saludo a los ministros, ministras que hoy nos acompañan, la presidenta del Seguro Social, el presidente de Cantebé. Bueno, aquí estamos reunidos a escasas dos semanas de la instalación del Estado Mayor Eléctrico que por indicación del presidente Nicolás Maduro se instaló justamente en esta ciudad. donde estamos concentrados junto a los trabajadores de Corpoeléctrico, de las empresas básicas, de Sidor, de la CBG, donde estamos unidos en la recuperación para la estabilización del servicio eléctrico. Un servicio eléctrico que fue atacado salvajemente por la derecha criminal atendiendo los planes que desde Washington se establecieron para atentar contra la estabilidad, contra la paz del pueblo venezolano. Yo en estos últimos días, también de mucho trabajo, he estado viendo al autoproclamado, ese que fue a una plaza y dijo desconozco la voluntad del pueblo de Venezuela porque ahora el presidente soy yo y lo veo como reina de carnaval y veo la soledad con la que anda y es el pueblo de Venezuela diciéndole no te queremos porque nos quita la electricidad, no te queremos porque nos quita el agua, no te queremos porque nos quita el derecho a la salud. Son violadores masivos de los derechos humanos del pueblo venezolano porque se arrodillan a las instrucciones que le dan desde Washington. Un imperio cada día más enloquecido. Ya las pruebas son muy evidentes. Esta semana el vicepresidente de comunicación mostró avances en la investigación de la guerra eléctrica. Tenemos determinado cómo fue el ataque cibernético. Están retratados, no hay forma de que lo puedan negar. Son pruebas contundentes para las Naciones Unidas, para que la comunidad internacional sepa que aquí se ha cometido uno de los crímenes más graves contra la humanidad atentando contra el servicio eléctrico y los servicios conexos y uno de ellos esenciales como es el derecho al agua. Y yo le preguntaba al vicepresidente de seguridad, bueno de servicios y obras, el mayor general Néstor Reverol, y a la ministra de Aguas Evelyn le preguntaba cuando llega el comandante Hugo Chávez, porque tenemos que mirar a la historia, reconocer a nuestro presente para avanzar a un futuro de esperanza para nuestro pueblo. Cuando llegó el comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana, la cobertura de agua potable alcanzaba apenas al 60% de la población. Y fue gracias a Chávez, con el poder popular organizado al frente, con las mesas técnicas de agua, cuando Venezuela tiene un reconocimiento internacional porque está en avanzada en el cumplimiento de las metas del milenio para entonces, con una cobertura del casi 96% de agua potable para nuestro pueblo. Son los reconocimientos y allí debe estar justamente tener la conciencia de nuestro pueblo de que son los modelos confrontados. Ese cartel de Lima que permanentemente agrede a Venezuela de forma genuflexa a Washington, el cartel de Lima cuando se dan las discusiones en las instancias internacionales, lo de ellos es la privatización de los servicios públicos. Tienen prohibido en su vocabulario poner la palabra al acceso gratuito, garantía a los derechos humanos, garantía al derecho al agua, porque es el modelo confrontacional con el socialismo bolivariano. Y por eso nuestra diplomacia bolivariana, y así lo estableció el comandante Hugo Chávez y continúa por ese camino el presidente Nicolás Maduro, es la batalla por la defensa del socialismo bolivariano, que construimos desde Venezuela, inspirado justamente en angostura, en el discurso de nuestro libertador. Mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, mayor suma de estabilidad política, y esa es la batalla permanente que nosotros libramos día a día, y esa es la batalla que hoy está al centro en la recuperación del sistema eléctrico nacional y sus servicios conexos. Así que en ese modelo, donde nosotros hoy podemos decir que nos han agredido, que nos han atacado, pero que también está el pueblo diciéndole al imperio, resistiremos en cualquier forma que se nos presente la guerra, en cualquier forma que se nos presente la agresión. Yo quiero desde acá aprovechar esta oportunidad para enviar un reconocimiento al canciller Jorge Arriaza, que hoy ha sido condecorado con una sanción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido usted, canciller, dando la batalla valiente, con la dignidad al frente, representando a los más altos del pueblo venezolano, ha sido usted condecorado. Y es que yo digo que no tiene límite. Sancionar a un presidente, a un jefe de Estado, a un vicepresidente, sancionar a un canciller es como el extremo más bíblico de cómo se violenta el derecho internacional. Es la vulgaridad más bárbara que podría decirse y señalarse en el marco del multilateralismo, donde lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es no nos importa el derecho internacional, no nos importa la diplomacia, porque el camino imperial es la violencia, la guerra, la muerte. Y el camino de Venezuela y su ejemplo para el mundo y para la patria grande es la paz, es la libertad, es la dignidad, es la soberanía y es la independencia. Así que en ese camino han estado ustedes hoy, como lo decía la ministra Evelyn, han estado trabajando, recogiendo las propuestas de las mesas técnicas de agua, nacida desde el poder popular, desde el alma del poder popular, con el pueblo trabajador de nuestras empresas hidrológicas, doy un saludo muy especial a todos los presidentes de las 19 empresas hidrológicas que han estado también dando esta discusión en las nueve mesas de trabajo, con el pueblo trabajador de nuestras hidrológicas, que han sido víctimas también de la guerra económica imperial, que procura impedir el mantenimiento del servicio. Y nosotros tenemos que ser más audaces. Nosotros tenemos que ingeniarla desde nuestro propio camino. Y por eso la relevancia de que el Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación acompañe al Estado Mayor Eléctrico, justamente para librarnos de la cadena de la dependencia tecnológica, crear nuestro propio camino. Lo decíamos, hoy yo estaba leyendo un embajador nuestro en el mundo, decía que las instrucciones que habían, fíjense ustedes de este detalle, ellos hicieron el ataque eléctrico. Ya lo han declarado, ya lo han confesado. Además lo dicen abiertamente, para qué enviar 20 mil marines, si tocando un botón puedo hacer guerra cibernética, guerra electrónica, y atacar un servicio eléctrico, un servicio esencial como el sistema eléctrico. Y lo han confesado descaradamente. Y yo decía, bueno, tiene que haber un propio camino. Tenemos que reinventarnos, tenemos que reinventar lo que tiene que ver con los procesos para la distribución del sistema de agua. Porque la dependencia tecnológica nos ata a los centros imperiales que hoy nos están atacando. Y entonces lo conecto con lo que enviaba un embajador nuestro en el mundo, donde a sabiendas de lo que ellos iban a hacer y de lo que estaban atacando en el sistema eléctrico, hay algunos repuestos que están, lo que se dice, marcados en el mundo. Y previo al ataque eléctrico, se le dijo a esos fabricantes de esos repuestos que el que se le ocurriese vender un repuesto a Venezuela sería sancionado. Son vulgares, vulgares, salvajes, bárbaros, criminales, terroristas. Sabían cómo iban a atacar el sistema eléctrico. Y señalaron entonces a quienes se atrevieran a suministrarle a Venezuela o a quienes se atrevieran a financiar a Venezuela en el marco de este bloqueo criminal que como bien fue presentado por un centro de investigación de economistas estadounidenses, ha cobrado la vida de más de 40 mil venezolanos y venezolanas. Y allí nuestros científicos juegan un papel fundamental que es la superación de ese esquema de dependencia tecnológica, romper con esas cadenas. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no hay mejor oportunidad para profundizar los procesos de nuestra independencia política, económica, cultural que el bloqueo criminal que se impone desde los centros de poder. Es la oportunidad histórica para avanzar en la independencia, para recrearnos nosotros como pueblo desde nuestras capacidades productivas y creativas para superar nuestros problemas. Lo tenemos todo. Nos acostumbramos a ser dependientes. Bueno, el segundo momento, yo diría el hito histórico más importante que se plantea la revolución bolivariana. Y al frente, nuestros científicos, nuestros profesionales, nuestros técnicos y a la vanguardia, los trabajadores, ministro Eduardo Piñate, ministro Igor. Al frente, los trabajadores del servicio eléctrico. Al frente, los trabajadores del servicio del agua. Este plan tiene varias dimensiones. La transformación del sistema, de un sistema que había sido concebido en la Cuarta República antes de que llegara el comandante Hugo Chávez a ser privatizado. Retoma el comandante Hugo Chávez el concepto, la noción del servicio público. Pero es que todos los servicios públicos, los encontramos así, venían del camino de la privatización. Lo he hablado mucho con el ministro de Transporte. Cuando nosotros visualizamos, diagnosticamos la situación del transporte en Venezuela, sabemos que hay una concepción errónea de que el transporte debe ser privado. Venimos de esa concepción errónea y hemos venido construyendo en la Revolución Bolivariana el concepto de transporte público. Así debe ser con todos los servicios públicos. Es rescate del concepto de servicio público y el Sistema Nacional de Agua no puede estar exento de ella. Es seguir profundizando y seguir consolidando ese camino de independencia y principalmente de acceso a nuestra población y de garantizarlo como un derecho de nuestro pueblo. Así que bueno, esa es la coyuntura. Es una coyuntura para crecer. Es una coyuntura para ser más libres y con la dignidad como pueblo incólume que ningún sistema oprobioso va a doblegar la voluntad del pueblo de Venezuela. Y una derecha de verdad paupérrima, criminal, que se presta para la destrucción, que se presta para agredir a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras, a nuestro pueblo en general, es paupérrima. Hoy en mí las fotos y todos los días las veo. Lo que se escucha es las voces del pueblo diciendo no los queremos porque ¿quién puede querer guerra económica o guerra eléctrica o suspensión del servicio del agua? Se puede pensar distinto, pero no levantar las banderas de la destrucción, no levantar las banderas del aniquilamiento como pueblo. Y vienen justamente cuando nosotros vemos los postulados de la derecha en la entrega de nuestros recursos. Nos llegan informaciones desde Washington, desde Nueva York, Miami, España, de cómo se reúnen, ¿saben a qué? Los apellidotes se reúnen a repartir y a entregar a Venezuela a pedazos, por tajadas. Tú te quedas con esto, tú te quedas con esto. Y citan en restaurantes donde les gusta además beber, porque si lo hacen aquí y allá también, lo citan a empresarios para decirle, usted se queda con este pozo petrolero, usted va a tener el servicio eléctrico privado, la empresa privada. Y andan por el mundo dando esa lástima. Y aquí está el pueblo guerrero de Venezuela, de Bolívar y Chávez, levantando las banderas de la libertad y de la dignidad, diciéndoles, no se atrevan, estamos superando la crisis eléctrica, estamos trabajando por su estabilización y estamos trabajando justamente todos juntos, todas juntos, estamos trabajando para este plan nacional del sistema hídrico que será presentado al presidente Nicolás Maduro gracias a ustedes. Es el trabajo del Estado Mayor Eléctrico, de la Mesa de Servicios Conexos, pero con ustedes, junto a ustedes, seguiremos marchando juntos por el bienestar del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias. Gracias. Gracias.